¡Suscríbete al canal! ¡Arriba todo el Perú! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos al Perú! ¡Y todos arriba! ¡Y todos arriba! ¡Y todos arriba! ¡Estamos en la cinta! ¡Eso! ¡Unito, amor! ¡Gantamos! ¡Una! ¡Galances! ¡Unito! ¡Gantamos todos! ¡Ay, temí con otra! ¡Cómo está! ¡Gantamos! 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 ¿Por qué me pagas tan más? ¡Y yo te amé! ¡Ahora me di cuenta! ¡Soy gente que tú no vales nada! ¡No sirves para jamás! ¡No quiero verte más! ¡Vete, vete, 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 lejos de mi lado! ¡No, barones! ¡No quiero saber nada de ti, nada de ti! ¡Vete! ¡Vete, vete, lejos de mi lado! ¡Y ustedes! ¡Arruinante de mi corazón! ¡Qué dolor! ¡Esto! ¡Como bailas! ¡Elatorio! ¡Choque! ¡La Javiña! ¡Arriba mi vacancia comando! ¡La señora Isabel! ¡Gamarra! ¡Arriba la manito! ¡Vamos, carita! ¡Vamos ahora! ¡Fíjate cómo cantan los solteros! ¡Lo cantamos! ¡Lo cantamos con ustedes! ¡A ver este revista! ¡A los chicos traicionos también! ¡Vamos, carita! ¡Vamos, carita! ¡Vete, vete, lejos de mi lado! ¡Vamos! ¡No quiero saber nada de ti, nada de ti! ¡Vete! ¡Vete, vete, lejos de mi lado! ¡Vamos, carita! ¡Arruinante de mi corazón! ¡Qué dolor!